Su huella, su huella, su huella. Pero bueno, está muy bien eso. Luego hablamos de Mota, hemos visto la victoria del Barça ante el Getafe 1-0. Antes, unos minutos antes, había ganado el Real Madrid, que se impuso al Deportivo en un partido también difícil para el Madrid. Aunque ganaron los blancos por tres goles a uno. La primera ocasión de Arizmendi. Y poco más. Hombre, media ocasión. Y poco más, hombre. La primera ocasión del partido es de Arizmendi. Un poco decepcionante Arizmendi. Ahora sí. Estamos viendo a los de Rosa, ¿no? Esta es una volea de Cap de Vila. Primero, los emisiones, digamos, de Deportivo. Creo que el Madrid empezó un poquito… Empezó muy nervioso el Madrid. Empezó un poco en reaccionar. Esta es la tarjeta amarilla que le muestran a Beckham. Algunos árbitros no se saben ni el reglamento. Bueno, árbitros son los jugadores. Primero, tranquilo que se la quitan. Evidentemente, Beckham no hace ningún gesto, ni le impide sacar y es excesiva la tarjeta. No debería estar a un metro de daño. A Beckham le están sacando muchas tarjetas, ¿eh? Iñaki tampoco se confirma. No se las quita. No se sabe. Iñaki tampoco. Vamos a ver. Se las quita. Tiene que estar dos metros de la raya, pero le puede advertir, ¿no? Bueno, vale. Pero bueno, tiene que estar dos metros de la línea. ¿Sí o no? Que antes de una tarjeta le puedes advertir. No, no, que sí. Pero vamos a ver. Pues que por eso mismo… Que está mal el partido. Ojo, el 1-0. Toca a Van Nistel Roy, Sergio Ramos. Los jugadores del Depor protestando. Esta es una jugada muy importante en este desenlace final de la liga. Marca, Sergio Ramos. Esta y otra que ha habido en otros sitios. Pero sí, sí, por supuesto que es una jugada importante. ¿En manos? ¿En manos? Sí, en manos. Sí, en manos. Sí, en manos. Vamos a ver. Ahí Van Nistel Roy salta, la da con el puño. Y a partir de ahí la jugada tiene que quedar en el puño. En una liga donde… Ahí la vemos. Hay tanto, o mucho cinismo por parte de los protagonistas, que alguien como Van Nistel Roy haya reconocido que en un acto reflejo ha tocado el balón con la mano. Yo creo que más que eso, es de reconocer que Van Nistel Roy es el propio el que lo reconoce. Van Nistel Roy, incluso a Caparrós que dijo que el fútbol lo le pilló. Y luego, solo un minuto después sucede esto. Es el codazo de Juan Rodríguez. No, a mí, a mí… Evidentemente, ahí también, ahí sí, Fernández Borbalán lo ven, le tenía que haber expulsado a Juan Rodríguez. Yo no entiendo muy bien por qué el Depor fue tan, diría, violento. Pregúntaselo a Wats, que a lo mejor lo saben. No creo… El calor, el calor, hacía calor. No sé… ¿Por qué tanto entusiasmo? No se ha puesto en duda la necesidad que tiene un equipo de intentar ganar el partido. El Depor jugó su partido y nadie ha sospechado de eso. Ah, eso me refiero. Que es algo también que resulta curioso. Pero, el Depor, 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 el Depor. Allá jugaba como si le fuera la Copa de Europa. Lo mismo que el Getafe, lo mismo que el Getafe, lo mismo que tiene que jugar, lo que va a jugar… Por cierto, Juan Carlos Rivero… Vemos el libre directo de Beckham. Estas imágenes son ya de la segunda parte. Y yo creo que en este comienzo de la segunda parte es cuando más va a sufrir el Real Madrid. Porque vamos a ver tres oportunidades seguidas del Deportivo de La Coruña. Primero de Stoyanov, de Fiat Roberto. Qué gran recuperación en el centro del campo de equilibrio del juego gracias a Diarra por parte del Real Madrid. No sé si estáis de acuerdo. No, yo creo que David Beckham ha sido para mí clave. Porque creo que en este momento nadie lo discute, ni Diarra ni Emerson, precisamente por participación en juego por parte de… Real Madrid creó problemas. Sin Beckham no había este tipo de jugadas. Y luego de creación ha asumido todo el riesgo de zona central para equilibrar falta de creatividad por parte de otros dos. El empate a uno. Este es el empate a uno. Centro de Guzmán, Cap de Vila. Problema de error táctico en la defensa de Madrid porque uno de los centrales, que es Sergio Ramos, que es algo que le ha ocurrido ya anteriormente, tarda mucho en salir y habilita de Guzmán. Hay que salir más rápido porque si no ocurre eso. Escucha, Alfredo, el otro central está fuera del área, que no sé a qué iba ahí, a por uvas. Ya, pero en el momento de la… En la recuperación del Real Madrid hay tres jugadores clave. En la fiesta de toda la temporada. Son Diarra, son Diarra, Beckham y también Robinho. Radomir, no sé si estás de acuerdo. Sin una duda, mayor equilibrio. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. En este momento, pues propio Raúl está jugando algo donde más daño hace. Es hora de culminar las jugadas. Y propio Robinho ha encontrado su mejor momento. Hace unos partidos a esta parte, es cierto que aparecen este tipo de jugadas con mucha gente en el área, con muchos jugadores en el área. Eso es porque el equipo, Alfredo, está muy seguro y muy convencido. Pero bueno, era un córner, un rechazo de un córner, por eso estaba tanta gente. Por eso digo que de unos partidos a esta parte eso se está notando. No hablo de esa jugada. El Madrid está llegando con mucha gente al área. Al final la calidad de este tipo de jugadores acaba minorando los riesgos de no definir. Y la jugada del 3-1. Hemos visto el libre directo de Caz de Vila y esta es la acción del 3-1 para el Real Madrid. Gago que no llega, Raúl que pelea, Robinho que se va a llevar la pelota. Y sí es verdad que la intervención de Coloscini aquí involuntariamente es importantísima. Porque Coloscini le da al final la pelota a Van Nistelro. Primero le hace el penalti, Javi Fernández Borrán deja jugar y Van Nistelro está en posición legal. Vamos a ver la repetición. En la línea de lo que decía Radomir, estoy en que Beckham y Robinho le están dando al Madrid mucha fuerza arriba. Porque están cogiendo a Van Nistelro. En la línea de la clínica de Javi, le hace el penalti, pero desde luego para los chiles es el que da el pase a Van Nistelro. Robinho está muy atribuido. 23 goles lleva Van Nistelro y que está peleando con Totti y la bota de oro en Europa. Lo digo porque los que ponen en duda a Van Nistelro. Que también hay algunos. Van Nistelro lleva 31 goles, que es la mejor marca que Ronaldo vendía como algo insuperable, como una marca mágica. Y lo ha conseguido Van Nistelro. Sin tanto espectáculo, sin tanto show. Bueno, esta es una entrada de expulsión. Es una entrada de roja, ¿eh? Es una entrada de expulsión de Coloscini absolutamente innecesaria. Pues hombre, os recuerdo que en Santander expulsaron un jugador del Real Madrid en los últimos minutos por una entrada igual que esta. Te digo, José B, es expulsión. Mira, José, te estoy diciendo que hay entradas que no se pueden consentir en el fútbol. Esta no se puede consentir. Desde luego. Esto es roja. Sí, sí. Y como otras tantas. Yo lo que no entiendo es que sea la misma amonestación, la misma sanción para un tipo que puede romper un jugado. Desde luego. ¿Esto cómo se interpreta? ¿Cómo un árbitro puede hacer eso? Un error del árbitro, evidentemente. Es que es increíble. El tiro fuera de Guzmán, que se vaya a la izquierda de Iker Casillas y va a ser la última jugada del partido. Nueva victoria para el Real Madrid, que de los últimos diez ha ganado nueve. ¿Y lo que le queda? Quedan dos jornadas. Dos jornadas del final. Pues así de competidas tenemos las cosas. Con el Real Madrid, 72 puntos por delante del Barça, porque hay mejor diferencia en el coeficiente particular entre los partidos Madrid-Barça, el Madrid líder. Y a dos puntos de ambos está el Sevilla con 70, los tres que están ahora peleando por el título de Liga. El Valencia-La Champions con 65 y luchando por la UEFA, Zaragoza-Atlético de Madrid. Y detrás de ellos, con un punto menos que el Atleti, está el Villarreal. La próxima jornada, que se disputará en el fin de semana del 9 y 10 de junio, nos deja tres enfrentamientos importantísimos por lo que respecta a la lucha por el título de Liga. En la jornada número 37, el Real Madrid juega en la Romareda, frente al Zaragoza. El Barça recibe a su eterno rival, al Español, mientras que el Sevilla tiene que viajar a las Islas Baleares para jugar ante el Mallorca. En cualquiera de esos partidos va a estar la lucha por el título de Liga. No hay duda. En interiores como en exteriores, Karcher es el campeón. ¿Has cumplido tu sueño? Necesitas Karcher. 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 Karcher.